Bienvenidos al curso de acondicionamiento del edificio 2. El resultado del aprendizaje del curso es el siguiente. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de realizar análisis bioclimáticos para una determinada región, a través de diferentes estrategias de nivel intermedio para el acondicionamiento del edificio en sus diseños de proyectos arquitectónicos. Los temas a tratar son los siguientes. En la primera unidad desarrollaremos el tema del clima, los fenómenos producidos por éste, las variables del clima que inciden en la arquitectura y la delimitación de las variables del clima en el contexto que vamos a definir en las sesiones de aprendizaje. En la unidad 2 vamos a ver el tema de confort hidrotérmico, transmisión de calor natural y artificial y la aplicación de sistemas hidrotérmicos en un edificio. En la unidad 3 desarrollaremos el tema de arquitectura bioclimática, los recursos bioclimáticos aprovechables y el cálculo del confort bioclimático utilizando métodos apropiados, para lo cual se les va a enseñar a utilizar las cartas bioclimáticas de Olgiay, Jiboni, entre otros. Para la unidad 4 vamos a desarrollar los sistemas energéticos convencionales, abordaremos el tema de energías renovables y los recursos disponibles en el entorno y vamos a desarrollar sistemas innovadores de energías renovables apropiados para cada territorio tratado. En cuanto al sistema de evaluación del curso, tenemos la evaluación de entrada, que no tiene ninguna implicancia en el promedio final del curso, es solo de carácter referencial. Asimismo tenemos el consolidado 1, con una evaluación individual teórico práctico, con una prueba mixta, análisis del proyecto mediante una rúbrica de evaluación, sumado a las actividades de trabajo autónomo en línea, equivalentes a un 15% del promedio final del curso. Después de ello, en la semana 8 tenemos la evaluación parcial, análisis del proyecto mediante una rúbrica de evaluación, también con un 15% del promedio final del curso. Seguido a ello, tenemos el consolidado 2, el cual contiene una evaluación individual teórico práctica, una prueba mixta, análisis del proyecto mediante una rúbrica de evaluación, y actividades de trabajo autónomo en línea, los cuales equivalen a un 20% del promedio final del curso. Y por último, tenemos la evaluación final, la cual se dará en la semana 16, y se desarrollará mediante un análisis de proyecto con una rúbrica de evaluación. Esta es prácticamente su entrega final. El equivalente del promedio final del curso es del 50%. Después de ello, tenemos la evaluación sustitutoria, que se dará en fechas posteriores a la evaluación final, y de acuerdo a cómo corresponda, se tomará esta evaluación. Para concluir con la presentación del curso, tenemos una pregunta, la cual tiene que ser enfocada desde el punto de vista de un estudiante de arquitectura, teniendo en consideración la realidad actual del planeta. ¿Cuál crees que es tu contribución a la humanidad para evitar el cambio climático? Muy bien. Gracias.